Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon y hoy vamos a jugar al multi pero antes de eso os quiero enseñar nuevas armas que han sacado, han sacado dos pero la otra por lo visto no tengo todavía el nivel suficiente para usarla pero bueno es una de estas rollo sniper así que no creo que me interese mucho o eso por lo menos es lo que parece por el diseño pero esta ¿vale? es el tintambor ligero que como veis lleva la bomba aturidora y el tintófono que son dos armas que no me gustan ni la bomba aturidora ni la arma especial del tintófono pero bueno y la gracia que tiene este arma, gracia que es buena y es mala es que a ver llega muy lejos pero como veis ¿veis? dispara y lo deja pulsar y no pasa nada ¿por qué? porque va por ráfagas es como los fusiles estos de 3 en 3 que tiene por ejemplo el Call of Duty y demás pues igual ¿vale? va por ráfagas ¿qué es lo que me gusta y no me gusta? me gusta porque tiene mucho alcance y mucha precisión o sea yo me pongo aquí y fijo que dan todas las balas ¿veis? problema que cuando pintas a lo lejos deja como ¿veis? como parche como boquetes y eso pues no me acaba de hacer así que simplemente la enseño por aquí para que la veáis si tenéis en juego la probáis y tal porque la verdad es que una arma es que no me gusta igual algún día pruebo a hacer alguna partida con ella a ver que tal me sale pero por lo poco que he podido probar no me ha apañado mucho así que nada vamos a darle para atrás y voy a hacer una partida que hace mucho que os prometí y que todavía no he hecho y va a ser la partida con el aerógrafo mucha gente me dice que juegue con el aerógrafo plus este dorado que es con el que juega mucha gente pero es que a mi personalmente me gusta más las habilidades que trae este el tornado y las bombas guiadas la verdad así que nada vamos a darle una partida con esta a ver que tal nos sale y ala vamos allí de hecho antes de ir voy a ir un momentito a la tienda porque muchos me habéis dicho también que os gusta ver lo que hay en la tienda y como yo también quiero ver a ver la ropita que hay y demás pues mira así lo miramos pues no parece que haya nada es que vi una camiseta negra que molaba mogollón el problema es que claro cuando la vi tenía solo un interrogante con un interrogante pues como que no yo quiero que tenga ya tres ¿no? evidentemente así que no sé estoy buscando ahí algo que mole pero la verdad es que de momento las botas no las voy a cambiar porque las que tengo me gustan mucho así que esta nada de nada armas no y gorrito uy estas gafas ja oh hola estos cascos son como muy molones ay pero solo tienen dos interrogantes tío es que claro yo quiero con tres hola pues este mola que te cagas pero es que mi gorrito de ciclista también está muy guay pero este está muy muy chulo la verdad eh no sé si comprarlo no es caro así que mira lo voy a comprar y así algún día si quiero cambiar de look pues lo tengo ahí ¿no? vamos a comprarlo pero sin equipar voy a dejar ahí el casquito y ala vamos a ir a echar ahora si que si unas partidas bien ricas oh no me lo creo una partida sin japoneses voy a llorar voy a llorar oh que bueno vámonos y además un mapa este y el otro que no he jugado demasiado y eso me gusta vamos a empezar a pintar como lo a la ala ala va el tío ahí con toda la armadura loca de hecho tengo que volver a traer un capitulillo Consiguiendo las cosas del De los amibos, que además muchos Me lo habéis pedido, o sea, os gusta mucho que traiga Cosilla de los amibos, así que, pues traer bastantes Porque ya que os gustan tanto Habrá que darle caña Vamos por ahí, vale Wow, 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 que me ha pillado aquí uno, vámonos, vámonos Vamos a tirar la bomba seguidora A ver si lo pillamos Vale, vale, vale Wow, wow, quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí Vamos a ver así Este me la quiere, oh, se me ha comido la granada Por eso me gustan mucho las, las bombas estas Las bombas guiadas Porque es que son súper útiles, vale, tenemos una aquí arriba Venga, hasta luego Este arma lo malo que tiene Es que es como la del principio Venga, hasta luego compañero Wow, que gusto da jugar Cuando no hay lag, tío, de verdad es Es como otro mundo, tío Vámonos, es que, wow Es que se mata, que da gusto Es que matas de dos balas mal contadas Sí, ya mira, oh, vámonos, vámonos Oh, es imparable, tío Vamos, no sé cómo vamos de esto Porque no estoy fijándome mucho en el mando Pero creo que va tocando hacer esto ya Vamos por aquí Oh, he perdido el tiempo del súper, tío Qué putada Vale, vamos a ir por aquí Y vamos a putearles un poco, ¿no? Que siempre está bien putear Uh, cuidado que viene uno del pincelito Y el pincelito es un peligro de la hostia, eh Aquí se nos han colado un poco ¿O es cosa mía? Vale, vamos bien por ahí, vamos bien Vamos a subir por aquí también un poquito Vale, vale, vale Pintarraqueamos Mira este, mira este De ahí vas, campeón, de ahí vas Wow, otro menos Vamos a repintar Y mira, subí aquí arriba Subí aquí arriba es súper útil Porque puedes pintar muy bien desde aquí arriba Es una locura, eh Este casi nos la lía tirando el tornadito, eh De hecho lo ha tirado ¡Qué hijo perra! Pero no pasa nada porque me voy a subir aquí arriba Wow, 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 wow Que no me han matado en toda parte No me han matado ahora tú, ¿sabes? Vamos, vamos Hay que pintar todo lo que se pueda Que nos están repintando por aquí No me mola La base la tenemos bien Wow, la base la tenemos perfecta, chaval Vale, voy a pasar por aquí Porque estoy viendo que hay gentuza por aquí en medio Vale, bien, 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 bien Wow, cómo vamos, chaval Vamos Fenomenal Mira este, que está ahí parado Diola No se la ha comido Ahora sí que te lo comes, campeón Pues nada, se está ahí pintando No sé, está pintando Forever Alone, el pobre A ver por aquí que no se nos cuelen Estoy viendo que se nos han colado por aquí Y eso no me mola Madre mía, chaval Vaya partida, ¿eh? O sea, ni me han tocado, chicos Ni me han tocado ¿Cómo se nota? Hacía mogollón que no jugaba hasta ahora La verdad, estoy jugando por la tarde-noche Y hacía mogollón que no jugaba hasta ahora Y estas son las horas buenas Porque es cuando no hay prácticamente japoneses Y la diferencia es La diferencia es abismal, chaval O sea, es que matas con nada, ¿eh? Vámonos O sea, partida O sea, le hemos reventado Vivo 74%, chaval A ver, me he hecho Pues mira, 985 puntos Bien majetes que son Pues nada, vamos a echar otra partida más, ¿no? Ya que va bien la conexión Habrá que aprovechar, chicos Habrá que aprovechar que va bien la conexión Y darle bastante caña, hombre A ver, a ver Otro combate Por supuesto, hombre Por supuesto Lo que os digo de este arma Es que está muy, muy bien Cuando los cojas así de cerca Porque los revientas vivos Pero cuando están un poquito lejos Es un poquito ñe Porque es como el arma de novato, ¿vale? ¿Qué pasa con el arma de novato? Que tú disparas para adelante Pero las balas van para adelante Para los lados Y para todos sitios Entonces, claro El esterógrafo es prácticamente igual Pero con un poco más de De cadencia Y entonces, claro Cuando tienes a un tío A dos o tres palmos Igual le estás apuntando en todo centro Y le has dado una bala de 50 ¿Sabes? Es como no Y da mazo de rabia Lo bueno es que tienen las granadas estas Que por ejemplo en este nivel Son épicas O sea, las vais a ver ahora Las granadas de este nivel Son épiquísimas Porque la tiras para adelante Tú te quedas detrás Y vas corriendo Y es que vas solo Es que vas solo directamente Mira, te haces así Y dices A ver, quiero ir Para allí Uuuy Mientras te va recargando la tinta Y tú llegas hasta el fondo Como si nada Ahora tiras una por aquí Que seguro que pillamos alguno Desprevenido Mira, no hemos tenido la suerte Pero a este lo vamos a pillar Bueno, bueno Que se ha metido atrás Y no me ha dado tiempo Ni a verlo, chaval Uuuh Hostia, tío El del pincel Como ha reventado ahí No me había dado ni cuenta Que bien me ha pillado Vale, vamos a ir a pintar Que es lo que hay que ir Oh, que bueno Lo ha hecho este tío aquí Ha dejado ahí el S Saluda Ay, como te metes en la tinta Pajarete ¿Cómo se te ocurre? El del pincel He visto uno de pincel ahí Bueno, nos hemos muerto todos Está bien, está bien Oh, oh, oh Ha salido otro ahí al lado Vale, pues le damos ahora En cuanto salga Vale, ya se va a cargar un colega El equipo Vale, vamos a adelantar Porque se nos está metiendo aquí En la base Que da gusto Y eso no es bueno No es bueno nunca Las cosas como son Así que hay que colarse por aquí Y pintar como loco Pero ya os digo que El arma este está muy bien Oh, que me pilla Guau, los dos muertos, tío De todas maneras me venía el del rodillo Así que lo tenía muy jodido A ver si puedo salir Con algún compañero Que esté más o menos Mira, este tío está en todo centro Y nadie se ha dado ni cuenta, tío Pues desde aquí Le voy a atacar Para atrás Desde aquí hacia atrás Aquí tiramos la bombita esta ¿Veis? Y ya nos va pintando toda esa parte Que eso ya es Un pelotazo tremendo Ven aquí Pincelito Pincelman Esto hay que pintarlo Pero corriendo, eh O sea Se están colando Tela, chaval Vamos a tener una bombita por ahí Que pinta un poco Vale, vale ¿Cómo llevamos nuestra base? Bien, bien, bien Ya parece que nos hemos recuperado un poco Vale, 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 vale Oh, que hijo perra, chaval No pasa nada Esto se recupera fácil Saluda Por ahí también podéis saludar un poco Si queréis A ver, por aquí No sé por qué me da que va a venir gente Vale, vamos por aquí Vale, vamos perfecto Vamos muy bien, chicos Le estamos pegando la remontada épica aquí Vamos Pero, pero, pero bien, eh A ver, que no se nos cuelen Vamos a tirar la bombita por ahí Para dar un poquito de por saco Mira este, mira este, mira este ¿Dónde vas con el tintófono, compañero? ¿Dónde vas? Vamos, pinta, 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 pinta Bien, 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 bien Venga, venga Vámonos, chaval ¿Cómo estamos ahora? Le hemos metido una remontada aquí Epiquísima Me quito, me quito, me quito Uh, casi, casi me pilla Pero no Venga, pilla Uh, y casi lo mato Pero yo creo que hemos ganado por paliza Mirando el mando Creo que hemos vuelto a ganar Aunque, bueno, está ahí, eh Porque nos han dejado una manchita fea ahí Sí, sí, sí Hemos ganado, hemos ganado Por paliza, ¿no? Pero hemos ganado Madre mía, eh ¿Cómo estamos hoy, chaval? Me han pillado un poquito mal ahí al principio Porque he ido muy a saco Y claro Yo pensé que alguno de mi equipo También vendría hacia adelante Pero, claro Estoy viendo que las armas que llevan Son un poco de pintar por detrás Entonces, claro Me tendría que haber fijado quizás En las armas que llevaban Y entonces decidir si adelante O simplemente Pues pintar también en la base Como estaban haciendo ellos Pero bueno, está bien que yo haya ido para adelante Porque así intenté un poquito Los que están ahí en el medio Si no se nos hubieran colado todos En la base Y eso es chunguísimo O sea, como te metan en la base Todos ya no tienes nada que hacer Porque empiezan a tirar el especial Empiezan a tirar todo Y ya no tienes, vamos No tienes excavatoria, chaval Así nada Vamos a seguir por aquí A ver, a ver, a ver A ver A ver qué tal se nos da esta partida Oh, vámonos Este mapa me gusta muchísimo, chicos Este es de los que más me gustan Sobre todo por tapar esa zona Que he tapado antes Me gusta mogollón Vamos ahí Vale, llevamos armas Vale, hay un tío que va conmigo Esto está bien Me llora algo así Bueno, en este caso se ha chocado Pero bueno Da igual Hola Bueno Pero qué me acaba de hacer ahí ¿Qué ha hecho ahí mi granada? ¿Qué se ha vuelto subnormal o algo? No sé si lo habéis visto, chicos Pero mi granada Se había ido ahí a, no sé A donde le han salido las narices ¿Sabes? Vamos por aquí arriba Pintar un porrón Mira, mira, mira Es que aquí pintas Aquí pintas, chaval Ahora, ahora, ahora Píllalo, píllalo, píllalo Creo que tenemos uno arriba De color azul Vale, lo hemos matado Lo hemos matado Venga, hasta luego, compañeros Ahora, repintar Vamos a poner aquí el tornadito ¡Oh, lo, lo, lo! Mira lo que le estamos pintando Allá al fondo, chaval ¡Qué locura! A ver, a ver, a ver Oh, casi me pilla Casi me pilla Pilla, pilla, pilla ¡Oh, casi me mata, eh! ¡Oh, me ha pillado el otro, tío! Bueno, no, me ha matado ese Pero estaba también pegando uno por arriba Estaba ya complicado ahí Pero bueno, por lo menos Lo hemos parado un ratito Que eso está muy bien ¡Eh, se nos han colgado aquí un poquito! Estoy viendo Por aquí hay que pintar, eh, compañeros Aunque bueno, yo me callo Que yo soy siempre el que tira pa'lante Así que no les puedo echar la culpa Por no pintar Porque yo no pinto Vamos por aquí ¡Eh, eh, 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 eh! Está azul feo, eh Está azul caca Es que sí, ¿no? Bueno, bueno Que se nos cuela aquí Hasta el infinito, ¿sabes? ¡Te quieres morir ya, compañero! ¡Madre mía! Eso lleva malo ni nada, ¿sabes? Estaba esquivando ahí ¡Vamos! Lo incontable, chaval Mira, mira, mira este Mira este Que se va a comer toda la granadita Ahí, bien rica Es que además la nada es súper útil Porque como te va pintando el escenario Es un tremendo pelotazo Vale, sube, sube por ahí Vale, vamos bien, vamos bien Vale, hay uno ahí de azul Que no me mola nada Vale, pinta, 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 pinta Pinta ahí a saco Casi, casi, chaval Casi más pillado Bueno, bueno Que se nos han colado la base O es cosa mía Vale, vale A repintar, a repintar, chicos Vale, ya tenemos aquí nos repintando Vamos a aguantar la zona ahora Para que no vamos a perderla Que sería lo peor Que nos puede pasar ahora mismo, chicos Pilla, pilla, pilla Bien, 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 bien Sube, 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 sube Otro menos Perfecto, perfecto, perfecto Wow, ahí estamos recuperando ahora Es que claro, esto lo Oh, mira este, mira este ¡Hijo perra! Llevaba el ultra calamar ese El super calamar Oh, creo que nos van a ganar Los últimos, chicos Creo que nos van a ganar Los últimos El tío se ve que no sabe Que si me quedo aquí No me matan Bueno, hombre Tampoco podemos ganar todas partidas Y no estoy muy seguro Que hayamos perdido, ¿eh? Porque le hemos pintado por ahí Por su base Y lo mismo todavía hasta ganamos ¡Wee! Justino for the win Justino es que le tenemos comprado Le damos la tita de De Ah, me saldrá La toon Y entonces, claro Ya, ya No quiere darle puntas al otro Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Oh, potenciador Ojo 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 Y Toma ya Está bueno, está bueno Que creo que ese no es acumulativo Y tengo ya otro Pero bueno Nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Dadle un like Es más Con un montón de Inglings Super molones Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!